¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos esos sinvergüenzas que se dedican a ir por Twitter spoileando el juego Y bueno, pues ahora mismo estamos con Ellie Vamos a intentar encontrar a Abby Ellie está muy rencorosa, muy vengativa, quiere echar cuentas con ella Hemos llegado hasta esta parte de aquí, ¿vale? Y como podéis ver, hay bastantes guardias Vamos a tirar un poco de sigilo esta zona Eso es, y vamos a ver si nos podemos quitar Quieto, quieto, quieto Vamos a ver si podemos ir quitándonos guardias poco a poco A ver, eso es A ver, a ver Se ha quedado ahí Veo allí un infectado de esos Vamos a ver si puedo distraer A la gente Eso es Cuidado Cuidado que me están rodeando No sé si me va a ver Sietecitos Muy bien Toma Hay que saber apuntar, machote Mira, adelante dice ¿Dónde vas tú, Flippy? ¿Dónde vas? Bueno ¿Qué pasa? Mira, se ha quedado coja Venga, se puñete allá Venga, ahora de sacar el francotirador Y liarnos aquí Vale, vale, vale Fuera Tiene muy mala puntería Rápido, échate uno Quería hacerlo de forma sigilosa Pero se ha complicado Pero bueno Tenemos munición para Para poder hacerlo así También, o sea que Vale, sí, sí, sí Te estoy viendo Te estoy viendo Está atada, ¿no? Sí ¿Qué hago? De momento no Vale, estás ahí Estás ahí Nos están masacrando A ver ahí Eso es Hecho pleno, ¿eh? Con el molotov En el codo Top, en el casco A ver Le rompemos la cadena A ver si con un tiro Desde aquí Va a ser un poco complicado, ¿eh? Vale Vale No, tira Eso Le revuelve Fuera Vale Todo tranquilo, ¿no? Como mínimo queda uno Vale ¿Qué he visto? Chasqueadores, ¿no? Bueno, pues mira Vamos a hacer una cosa Hora de cambiar la escopeta No sé si vienen los chasqueadores Vamos a probar Vamos a meterle un flechazo Poderado Miebra Creo que la tenemos Voy a ver qué pasa Esto es mejor Con el francotirador No me ve Ahora Porque tiene la visera ¿Qué hay otro por ahí? Vale, ahí hay dos chasqueadores Justo ahí Justo ahí Hay otro, ¿eh? Porque me han disparado dos personas ¿Dónde estás? Hay dos chasqueadores Debe estar lejos Posiblemente algún francotirador En alguna... Mira, te he visto Ya está Bueno Eh... Cambiar al machete Sí, pero espera Primero voy a hacer una cosa ¿Qué ha pasado? Uh, se ha bugueado Si no me ha cogido, tío Uy, qué cosa más rara Tío, qué pirula Me acaba de hacer el juego Ahí, tío Qué pirula Me acaba de hacer el juego Si están atados, tío Mira ¿Sabes lo que te digo? Veo movimiento Ah, todavía hay algún guardia máximo Pero vamos Lo que ha pasado Lo que ha hecho el juego Ha sido muy raro Se ha puesto el panteón en negro Así, de repente Sí, te estoy viendo Vale Y hay otro Por ahí subido Que es el que... Ese de allí Venga Pues vamos Vamos a movernos Este va a catar Venga Venga aquí Vas a detener tú Ah, no Hay más de uno ¿Tengo para tirar algo? No Hay uno ahí Y hay otro ahí Vale El otro está más lejos Lo vamos a reír Ya verás Creo que era ella Ay, qué tontos son ¿Tigues ahí? Ven Shh Silencio Eso es Mierda Sí, yo me encargo Tú te encatas Tú vas a catar la escopeta Hay dos, ¿no? Vale Venga Ven aquí, campeón Ven aquí Venga Es que el juego es súper violento Vale ¿Eplosivos sigo sin poder llevar? Vale Están los dos charcadores Ahora voy a acabar con ellos Vamos primero a coger munición De todos los guardias Que hemos acabado con ellos Yo creo que ya no queda ninguno, ¿no? Lleno Bomba de humo No, la explosión no puedo llevar Cambiar No Aquí hay cosas Si no acabo con esos charcadores Lo mismo lo que se sueltan y me la lían Y paso directamente Paso directamente Yo creo que lo mejor que puedo hacer Es acabar con ellos Con una bombita no sería mala idea, ¿eh? Porque me están dando mucho explosivo ¿Cuántas bombas tengo? Tres Vale Pero hay las minas Las minas, las minas Vamos a hacer una cosa Voy a intentar que los charcadores se coman una mina ¿Cómo? Tirando eso ahí No se entiende Toma, sin vergüenza Al final lo mejor es Tardáis Coño, si es papi, guardad estos Bueno, vamos a probar A tirar flechas explosivas Vale Por ahí arriba parece que se ve Sí, estás ahí Vaya Como no le he dado, tío Vale Los charcadores se han caído Fuera Buen intento Vale Fuera Ya está, ¿no? Perfecto Vale Flecha Flecha explosiva Necesito explosivos Vale No tengo cinta ahora Bueno Vamos a registrar todo Que aquí hay mucha tela que cortar A ver Estos no me han dado nada para variar Vale Nada por ahí Pero hay mucha tela que cortar aquí, ¿eh? Un escenario muy grande Con muchas cosas para coger Mira Perfecto Bueno, mi vida estoy llena Trapo Contenedor Me hago el molotov Joder Venga Un silenciador No A muchos no sé si me va a entrar Pero había que coger el contenedor Y no quería dejarlo atrás Eso es Todas las armas recargadas Siempre Siempre Para evitarnos líos Vale Por ahí no hay nada más Luego ya tendré que subir A los balcones esos Donde he acabado con los últimos guardias Que a lo mejor esos Me dejan cositas Vale Aquí nada Mira Dos disparos más de pistola Nada por ahí Vale Bueno Pues esta zona está toda explorada Mira Me llevo El trapo Vamos a entrar aquí Y a ver si De alguna forma De subir arriba A ver Mira Cinta Ahora Ya puedo hacer Flechas explosivas Vale Ya me puedo llevar El explosivo que encuentre Ya no voy lleno A ver De hecho ¿Qué me decían? Lleno de botiquín Sí Por aquí es donde estaba El explosivo Que no lo llego a coger Porque iba hasta arriba Por aquí Por aquí A ver Mira El tenedor Explosivo Vale Y había otro explosivo más por aquí Recuerdo Explosivos había dos Bueno Como ahora mismo Tampoco es que me haga falta No voy a perder mucho más tiempo Aquí dando vueltas El hacha El hacha me lo llevo Lo que pasa es que tiene dos No, me quedo con Esto Lo que pasa es que si reparo el hacha Que no tengo cinta No puedo repararlo Con lo cual nada Me llevo esto A ver Por cierto Mira Hay víboras por aquí Genial Me habéis dicho alguno Que para qué vale el icono ese De la llavecita Pues debe ser que Me lo he debido dejar En algún momento el juego Y todavía la tengo ahí Vale De hace bastante tiempo Eso es Quita la luz A ver Cuidado que está bajando Mira Voy a utilizar la pistola con silenciador Mierda Que hay otra ahí Ahí Tenemos algo Lo comprobaré Ve Yo te cubro A ver Eso es No, no puede ver nada No le ha pasado nada Está bien Vale Fuera A ver si me ha dejado algo Sí Gasta un tiro Me devuelve dos No está mal, ¿no? Buen negocio Vale Ahora tiene pinta De que todo esto está ya Vale Vamos para arriba Aquí yo creo que no hay más guardias A ver Mira Bien, munición Más cosechas por aquí Nada Mira Una nota Vamos a ver Qué nos dice Jenny Envío un poco más de ternera Pomelos Y patatas Que acabo de conseguir Les ha impresionado La cantidad de descarriados Que he capturado Y querían recompensarme Tenemos la mejor cosecha Desde que nos asentamos En la zona Por favor Que mi madre se coma Las partes más grasas La última vez que la vi Estaba muy delgada Muy bien Eso me lo lleno Ahí lo voy a dejar Uniciendo la escopeta lleno Mierda Vale Estos son todos los que Los que he matado antes Madre mía Le falta medio cuerpo Los que he matado antes Con las flechas explosivas ¿Os acordáis? Pues sí Me llevo el bate Porque es de 5 Pero ahora le vamos a hacer La modificación No pues De momento me llevo el bate Que tiene 5 resistencia Vale Nada más por ahí A ver Aquí parece que tampoco hay nada más Vale Botella Bueno Pues por aquí está todo Puedo tirar Por aquí A ver Vale Pues esto está Todo explorado ¿No? Sí Porque esto comunica con la escalera Que es la zona esa Antes Mide todo Ahí está la munición De la escopeta Vale Tenemos que seguir más para allá Si es que puedo Si Si puedo Vamos a ver A ver que tenemos por aquí Ahí bajo Y esto ¿Puedo abrir? No, está atado Está con un candado Vale Y no voy a gastar munición En intentar disparar el candado Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado nada? ¿Qué va a pasar? Mierda Dispersaos Proteged la torre Mira Ya he tirado una bomba de humo ¿Os parece? A ver Vamos a tirar la bomba Primero la botella Ahí Para hacer ruido Eso Y ahora la bomba de humo Vale Ten cuidado ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Dios bendito ¡Emboscada! Vale ¡Dios mío! ¡Zark! ¡Venía de allí! Uh, muchas guardias, ¿eh? ¡Creo que ha venido de aquella dirección! ¡Vamos, vamos! Mira, saca más de allí también ¡Uh! Eso es Coge cobertura Bien ¡Avanzad! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Marao! Increíble Si apenas me ha salpicado una llamita, ¿vena? Aquí estamos seguros Venga Uno y otro Vamos a tirar con la pistola esta con su licenciado Que tengo mucha munición Espera ¡La tengo! ¡Ahí mismo! Si no apunto bien Va a ser difícil Que el arco haga algo Vale Solo dos, ¿no? ¡Muévete! ¡Muévete! Estás allí, ¿no? Muy bien Hay otro allí ¡No le he dado, tío! Eso es Coja Tú te has quedado, coja De momento Muy bien Muy bien Venga, venga ¿Seguís? No voy a dejar uno con vida ¿Eh? Vos lo veréis Ha ido por ahí detrás ¡Aquí mismo! ¡Madre mía! ¡Oscabará contigo! ¡Uh! Eso es Corre ¡Que no se mueva! Tomas Vale Venga ¿Hacia dónde? Te encontraré ¡Ahí está! Mierda ¿Qué? Vale Pero Tranquila No te pongas nerviosa Si nerviosa no estoy Si nerviosa no estoy Vale Antes de que se me olvide, chicos Puedo hacer ya... No, todavía Los dos tiros de escopeta Que he gastado los ocho cartuchos aquí, ¿eh? Estaban por aquí Si no recuerdo mal Dos cartuchitos de escopeta allí, ¿no? Sí Perfecto Ah, no Pues era uno nada más Bueno Eh... Cambio Eso es El bate ya ha hecho su función Vamos con esta Un poquito de vida Muy bien Vale No Martillo A ver Escopeta Vamos a cambiarla Tengo mucha munición de fusil Venga Vamos a ir aquí registrando cositas Mira Tenemos alcohol por aquí Aquí es donde hacen las barbacoas, ¿no? El cachondeito La barbacoa y el cachondeito Bien Una flecha que había disparado antes Vale Nada por ahí Un hacha De tres Sí, pero es que tengo que hacerle la mejora Y no tengo muchos materiales Sobre todo cinta Tengo poca Vale Vamos a mirar por aquí Botella Tijera Tijera Mira, cinta Genial ¿Qué puedo hacer ahora? No Cuatro de seis Dos de tres Nada Me espero Pero ha conseguido más cositas por aquí Me llevo el trapo este Cinta Genial Munición de escopeta Munición de pistola lleno Vale A ver, por aquí estaba la coja esa Que le ha pegado un tiro a la pierna, ¿no? Vale, por ahí para bajar Pero Ya terminé de explorar todo bien esto A ver Aquí no hay nada Vale A ver Comedor, ¿eh? Botella Alcohol Bien Bien Vale De momento así Mira Barrita de cereales Energética de esas Para acá Y esto es Munición de pistola Voy lleno Yo creo que esto ya está todo explorado Porque aquí salgo otra vez a la zona esa ¿Brillaba algo por aquí? Bueno Pues hay que bajar Hay que bajar Por aquí no Por allí era A ver Armas, ¿cómo vamos? Siete Recarga Recarga, revolver Perfecto Revolver recargado La pistola silenciadora Venga Vale Un sirio va recargado El arco Cambiemos A la escopeta Venga Recarga Muy bien Más cositas Eh Rufle Recargado o no Mételo Vale Voy a llevar el fusil Y la escopeta A ver si tengo problemas Vale Solo está esa puerta Nada más A ver A ver Escucha Vale No se oye nada, ¿no? No detecta nada Bueno Eso, buena señal Me cargo un montón De soldados De los víboros Estos No sé cuántos quedarán Y estos son Pues por aquí a lo mejor está Ay, madre mía Un trozo de esqueleto Ahí brilla algo Parece que brilla algo, ¿no? No sé A lo mejor se puede entrar Por algún lado Pues no No tiene pinta Esa puerta se puede abrir Y por aquí Poco más Vale Abre ¡Mátala ya! No tengo las llaves Abre la puerta ¡Armas! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Vale Venga, vamos Espera ¿Dónde está Abby? Infectada ¡Atrás! ¡Que no me apuntes con esa mierda! ¡Eh, eh, eh! Intentó escapar Está donde las columnas ¿Las columnas? Ve a la playa Es fácil Ya tiene que estar muerta ¡Venga! Vale Bueno ¿Puedo volver atrás A registrar la prisión? No me deja, ¿no? Vale Ha dicho que tiene que estar En las columnas En la playa Por si acaso No, no me deja llevar armas Tampoco ¡Abi! 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 ¡Abre! Vale Nada por ahí ¡Abre el fuego! ¡Abi! 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 ¡Qué chunga está Aili, eh! ¡Está muy jodida, eh! Ve a la playa A ver Por aquí estoy en la playa Ha dicho donde las columnas A ver No sé si con lo de Lo de la columna que ha dicho el tío Dice lo de las columnas Se refería a estos postes que hay aquí Joder macho Ya está comiéndose al tío Ya estará muerta dice Abby, Abby, Abby ¿Dónde estás? Se supone que alguna de estas debe ser Abby, ¿no? ¿Estás Abby? Eres tú ¿Dónde estás? ¡Ah! Lea. Lea. A mí... Te tengo. Te tengo. Hay lanchas ahí. Voy a seguirla, a ver qué hace. Qué cambiada está. Qué estropeadísima Abby, eh. Fijaos, ¿os acordáis la masa muscular que tenía? Que estaba todo bien. Qué fuerte. Bueno, y tú ni puedes subir ahí. Vamos, hombre. Se ha quedado súper delgada Abby, eh. Encima con el pelo cortado. Demacrada, muy demacrada. No parece ella, eh. Pero fíjate, lo primero que ha pensado, eh, en cuanto a la libera, es ver qué tal está Left. Y es que tampoco elige este muy bien, eh. Porque está echa polvo también. Fuf. No sé qué va a pasar. Pero me dice que esto es el final del juego o estamos cerca de él. ¿Por qué? ¡Ah! Tranquilo. 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 No te dejaré ir. No pienso hacerlo. ¡No! ¡No! No voy a luchar. Sí que lo harás. No es parte de esto. Has hecho que tenga que ver. Vale. Vale. Genial. Genial. Esperándose las dos, que están medio muertas. Vale. Vale. Ya sabéis cómo. Hay que evitar los cómores de hábitos. Uno. Dos. Uno. A ver qué haces. ¡Joder! Sí que está medio muerta. Mira si se tambalea. A ver. Es un zombi, ¿eh? Es un zombi, ¿eh? No me deja otra opción, nada más que acabar con ella, ¿eh? Policindo, ¡no se toma! No, no, no. ¡No ya, no! Oh, herr, tío. Como mucho las dos mujeres, ¿eh? ¿Y ahora qué? Joder, ya con Abby que sigue siendo fuerte, ¿eh? Joder, ya con vosotros, ¿eh? Venga, Abby. Venga, están las dos ahí ciritando, ¿eh? ¿Qué hago? Me arremato. Es que lo veo innecesario. No lo hagas, Eli. Es que no me deja otra opción por lo que veo. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Cócalo! ¡No! 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 Eli algo recuperada aunque fijaos que cara tiene y 2 de 2 menos en su mano izquierda que imagino que como no dispondría de a lo mejor de material médico tuvo que cortárselo pues se le infectarían o algo así, vete a saber bueno, parece que Eli vuelve a casa vamos a ver si está adivina y el bebé está la casa abandonada a ver la casa está abandonada, mira no está, se ha ido Dina vamos a ver se ha alargado, tío vaya juego más crudo todo se ha dicho que escenas tiene se ha alargado, tío se ha alargado, tío mira vamos a ver no 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 Gracias. 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 ¿Qué bebes? Café. ¿De dónde sale? De los que pasaron por aquí la semana pasada. Me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo, pero no está mal. Tenía sed controlado. Sí, lo sé. Y deja de acosar a Jesse cada vez que salgo de patrulla. Vale. Dina. ¿Es tu novia? No. No, ella fue solo un beso, que no es nada. Solo... no lo sé. Ella te gusta. Soy estúpida. Escucha, yo no sé qué intenciones tiene esa chica, pero sería afortunada si estuviera contigo. Eres un puto capullo. No estoy intentando. Tendría que haber muerto en aquel hospital. Mi vida tendría un puto sentido. Mi vida tendría un puto sentido. Pero tú me lo impediste. Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad... Te aseguro que lo haría de nuevo. Te aseguro que lo haría de nuevo. Ya... El caso... Es que no creo que pueda perdonarte nunca. Pero querría intentarlo. Sería genial. Vale. Nos veremos. Sí. 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 Gracias. 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 Siendo un juego que transmite tanto, su historia y su múltiple puntos de vista, creo que hay que digerirlo y lo que tengo pensado hacer es hacer un directo y comentar las cosas. Muy por encima, voy a comentar que a mí el juego me ha encantado. Me ha gustado mucho la historia, a pesar de que no es una historia en la que los buenos predominan sobre los malos, ni mucho menos. De hecho, no creo que haya ni buenos ni malos en este universo de las sofás Simplemente hay gente, hay supervivientes Gente que mira por sus propios intereses, sea quien sea Y que, bueno, pues tiene sus propias motivaciones En el caso de Joel, por ejemplo, su motivación era a Ellie Para él, era todo Ellie Si Ellie no estaba, no... Más, prefirió salvar a Ellie A pesar de que podía, bueno, pues a lo mejor Porque realmente, en ningún punto del juego Yo creo que la primera parte se confirma que sí o sí Fuera a haber una cura, ¿sabes? Con el sacrificio de Ellie Pero bueno, había muchas causas Había muchas investigaciones abiertas Podía obtenerse una cura, podía Pero no se aseguraba en ningún momento La motivación principal de Joel era Ellie Si Ellie no estaba, pues no tenía sentido para él vivir De hecho, le ha dicho en esta última escena ¿Vale? Y ha recordado Si pudiera volver a hacerlo, lo haría otra vez igual O sea, que él tenía muy claras sus motivaciones Bueno, nos ha presentado de las sofás una historia Desde dos puntos de vista ¿Vale? Dos personas que en principio no se conocen Y que acaban de forma... Bueno De forma... Por lo sucedido con Joel Enfrentadas, ¿vale? Con mucha... Una situación de venganza que invade a Ellie ¿Qué queréis que os diga? Al final, Ellie ha demostrado ser más humana de lo que parecía ¿Vale? Y... Se ha dado cuenta que no iba a conseguir nada Matando a Abby No va a volver Joel ¿Vale? Ha demostrado ser más humana Incluso Abby También hemos visto un cambio muy grande en ella Cuando vimos al principio Como ejecutaba Joel De esa manera Y... Y fijaos como ha acabado Prácticamente Desviviéndose por... Por Lev Es que... ¿Cómo cambia el juego, eh? A medida que... Entras en el papel de una o de otra Pero ya digo No voy a extenderme mucho más A mí el juego en general me ha gustado mucho No entiendo las críticas Bueno, sí las entiendo Parece ser que... Bueno, pues que el protagonista sea una chica Que sea lesbiana O sea... Bueno La coprotagonista Porque en realidad Los protagonistas en esta historia Son Ellie Y... Abby Parece que no convence mucho Eso de que una chica Por ser lesbiana Pues... Sea protagonista O en el caso de Abby Como algunos han dicho Que si era un marimacho Que si era un transsexual Es estúpido Era una chica Que simplemente Se ha entrenado Muy musculosa Muy marcada Pero fijaros Cuando la hemos visto en el final del juego Prácticamente No tenía ese volumen De masa corporal No tenía esos músculos Estaba muy demacrada Parecía otra Casi Nos presenta personajes Que están muy bien Creo que Por ejemplo El personaje de... De Lev Y de Yara A pesar de que no... 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 Jugamos demasiado No estamos mucho tiempo con ellos Son personajes que a mí me han gustado mucho Me ha gustado mucho Jesse, por ejemplo Dina Tommy Son personajes que... Creo que están muy bien Que tienen un buen carisma Y que aportan mucho A una historia muy seria Y... Muy dura, eh Muy dura en muchos momentos Muy, muy dura Así que nada más En unos días, chicos Haré un... Seguramente haga un directo Y hablaré con vosotros Compartiremos opiniones Así os dejo unos días Para que todos Podéis completar la serie Yo siempre os digo Que me pongáis por aquí Bueno, pues ¿Qué os ha parecido el juego? A mí me ha parecido Buenísimo Quizá incluso me atrevería a decir Uno de los mejores juegos Que he jugado en PS4 ¿Vale? Por encima de Resident Evil 3 Remake Y por encima de Final Fantasy 7 Remake A mí personalmente Más con mi gusto ¿Vale? No entiendo las críticas No entiendo muchas cosas Que ha pasado con este juego ¿Vale? Pero ya digo Para mí ¿Obra maestra? Quizá Quizá Es que A ver A mí no me gusta decir Es una obra maestra Es un juego que te marca por vía Yo puedo decir que Un juego muy bueno The Last of Us Parte 2 Como su primera parte Es un juego muy bueno Muy bueno ¿Obra maestra? No sé ¿Juego sobresaliente? Desde luego Desde luego, ¿eh? A todos los apartados Incluso la historia Que dice gente que no la ha gustado A mí me ha gustado mucho ¿Vale? Pero bueno Es como todo En esta vida Ya sabéis Para gusto los colores ¿No? Pues eso Todos tenemos una opinión A mí lo que ha sido El gameplay me ha encantado No se me ha hecho Ningún momento pesado Siendo Una historia de 26 horas Que me ha parecido larga Larga Pero que ha tenido Mucho que contar, ¿eh? Sobre todo Desde los dos puntos De De ambas protagonistas Y nada más amigos Como siempre digo Agradeceros a todos Los que habéis apoyado La serie hasta el final Y Espero que os haya gustado Tanto como a mí O por lo menos Os haya entretenido Aunque no tengáis La misma opinión Os haya entretenido Tanto como a mí Ya os digo Haré un directillo Hablaremos de The Last of Us Parte 2 Espero que vengáis todos Compartamos opiniones Y a pesar de Bueno Todos los problemas Que hemos tenido en la serie Con los spoilers Con Gentuza Que viene a reventar el juego Lo hemos podido completar Y Bueno Si es verdad que yo Más o menos sabía al final Pero bueno Es que esto hay que vivirlo Hay que experimentarlo Es así Y nada más Os mando un saludo Voy a dejar un poco los créditos Si veis que le pego un corte al vídeo Porque no ha habido nada más Si no Si hay alguna escena Post créditos y demás Os la pongo Y nada Un juego que una vez más Naughty Dog Como ha pasado en otras sagas Que ha hecho Por ejemplo En Chates 4 Que me gustó mucho Me deja un poco de vacío Por dentro Porque el juego me ha marcado Me ha marcado Me ha gustado mucho Y siento esa sensación de vacío De no querer jugar a nada más Vamos a digerirlo Y después Bueno Ya sabéis que os he comentado Durante la pestaña de comunidad Una pestaña que está muy activa En el canal La verdad Me viene muy bien Para hacer cualquier comunicado Que Voy a traer en breve también Ghost of Tsushima Que es un juego Que tiene una importante Importante carga narrativa O por lo menos Eso es lo que parece ¿Vale? Así que os mando un saludo Nos veremos en un par de días En ese directillo Hablando de The Last of Us Y os espero Para la próxima serie Que va a ser Ghost of Tsushima Gracias a todos amigos Por haber llegado hasta este punto Espero que os haya gustado Tanto el juego como a mí Cuidaros mucho ¡Suscríbete al canal!